Yeah, bros and sis! Estoy encantado con Death Stranding y por ello me gustaría hablaros, o mejor dicho, narraros al completo la historia de este título, como es la última obra de Hideo Kojima, en especial para aquellos que no hayáis entendido muy bien cuál es el hilo argumental de la historia, aunque también os adelanto que este director ha tenido juegos mucho más enrevesados, pero que entiendo a su vez la confusión que han tenido muchos usuarios tras los acontecimientos que hay en el juego, o más bien los giros argumentales en sus acontecimientos. Así que pensé en relataros al pie de la letra el paso a paso por capítulos para, por ejemplo, quienes no hayáis podido disfrutarlo, simplemente el que quiera escuchar una buena historia o por si en el futuro se diese un hipotético Death Stranding 2, para que así contéis con este resumen y saber qué es lo que ha sucedido antes o después del siguiente título. Jugadores, bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes, y no, no es que esté enfadado, pero por favor, es que quiero soltarme unos gases, y no existe un maldito momento en el que me dejéis solo, mamones, que les depare la mejor suerte y deseos para los nuevos integrantes a los olvidados que han venido para quedarse. Bien, todo comienza con un repartidor llamado Sam Porter Bridges, transportando justamente una entrega mediante su trirrueda. En mitad de ese trayecto, cuando se dispone a realizar un salto por un acantilado, tiene un accidente que lo hace perder la carga, y es por eso que decide ir a por ella. Para su suerte, es cuando comienza a llover, y rápidamente se intenta refugiar en la cueva más cercana del lugar. Aquí, él se encontraría con una mujer llamada Fragile, y le indica desmesuradamente que se queden en un completo silencio, y además estáticos, ya que a consecuencia de la lluvia en la propia cueva, incluso puede haber unos seres invisibles que dejan huellas en el suelo, y además son muy peligrosas cuando entras en contacto con ellas. A medida que la lluvia se aclara, estos seres invisibles también parecían desaparecer. Es por eso que Sam sospecha que esta mujer es algo especial, a lo que ella le confirma que posee Dooms, que se tratan de unas habilidades sobrenaturales que solo poseen algunas personas. Con el paso del tiempo, la lluvia, conocida como Declive, parece cesar. Además, todo indica que Sam también tiene esos Dooms, ya que durante ese momento en la cueva puede sentir a estos seres, aunque realmente los humanos no puedan verlos, algo que Fragile tampoco podía hacer. Ella también aprovecha para revelar que está a cargo de una empresa llamada Fragile Express, una compañía de entregas. Al rato, Sam recibe una llamada de las personas que están esperando justamente esa entrega. Fragile inmediatamente desaparece porque parece teletransportarse gracias a un paraguas que ella posee. Y es ahora cuando Sam se dispone a completar su envío, que se trataban de unos estupefacientes inteligentes al asentamiento cercano llamado Central Naxx City. Después de que Sam se dispone a viajar, se encuentra con Igor, un compañero que porta el cadáver de otro humano, y quien le pide ayuda a Sam para poder deshacerse de ese cadáver. El asustado le explica que si alguien muere, se convierte en una bomba de tiempo, y posteriormente esos cuerpos se convierten en entes varados. Justamente lo mismo que vieron antes en aquella cueva. Esas extrañas figuras invisibles. Resulta que si un ente varado consume a una persona viva, se producirá una colosión de materia con la antimateria del ente varado, provocando un vacío que como consecuencia dejaría un gran cráter a su alrededor, destruyendo todo lo que quedaría cerca. Esto eliminaría por completo a todas las personas que viven en Central Naxx City, por lo que debían inmediatamente retirar el cadáver rápidamente antes de que se convirtiese en un ente varado. Lo curioso de todo esto es que Igor portaba como un bebé, conocido como Bridge Baby, que se trata de un bebé pequeño en un tanque de líquido amarillo que permite a las personas ver a estos seres invisibles, simulando justamente esa cápsula el útero de una madre. Por ello a Sam no le queda otra que echarle una mano en alejar a ese cadáver del lugar. Luego, con el paso de las horas, resulta que en mitad del camino, Igor le explica la situación que está ocurriendo en el mundo en general. Y es que precisamente la dimensión de los vivos y la de los muertos se está enredando. Y es por eso que los entes varados, las cosas invisibles, han nacido de este suceso. Por lo tanto, la mayoría de las personas están refugiando bajo tierra porque la superficie es muy peligroso. Lamentablemente, en mitad del trayecto, pueden ver a lo lejos un arco iris, lo que indicaría que se avecina una nueva lluvia, o un declive, lo que despertaría más seres invisibles. Aparte, esta lluvia tiene un efecto perjudicial tanto para los humanos o al medio ambiente. Y es que si una mínima gota te llegase a rozar, aceleraría el paso del tiempo en aquello que ha sido afectado, provocando que, por ejemplo, un ser humano envejeciera muy rápidamente en cuestión de segundos. Y es por eso que uno siempre debe ir acompañado de una capucha o resguardarse cuando comience a llover. Posteriormente, Sam e Igor son atacados por estos seres ya que han cruzado la zona con declive. Y el camión llega a volcar mientras es consumido por un ente varado, comenzando así un nuevo vacío. Ellos intentan no hacer ruido para no ser atacados, pero Igor también es atrapado. Es por eso que intenta apuñalarse antes de que el vacío llegue a explotar. Él dejó a consecuencia caer al bebé y Sam lo recupera para así intentar ver a estos seres invisibles. Además, a todo esto parece que una extraña figura ha sido la que ha invocado a todos estos entes varados. Lamentablemente, con la muerte del propio cuerpo que llevaban cargando, comienza la fase de necrosis y es cuando se produce un vacío, lo que dará origen a una explosión masiva. Eliminando Central Nox City, todos sus habitantes y también matando a Sam. Sin embargo, conocemos que Sam se trata de un repatriado. Una persona que puede regresar de entre los muertos, una característica Doom que solo algunos poseen por las habilidades sobrenaturales. Convirtiéndose en una persona especial, por lo tanto Sam vuelve a renacer. Después de morir y regresar de entre los muertos, se despierta en una cama de una ciudad diferente. En este caso, Capital Nox City. Por lo tanto, ha recibido por un holograma del Dr. Deadman, que le dará un brazalete especial para así conectarse a Bridges. Una agencia gubernamental que trata de llevar la ley y el orden a Estados Unidos. Intentando así unir todas las ciudades del país porque fueron separadas por este suceso de los entes varados. También le dice a Sam que su bebé está bien y ha sobrevivido a la explosión. Lo que confirmaría que estos bebés tienen altas habilidades sobrenaturales de Dooms. Y no se verían afectados por estos vacíos. Deadman tiene un nuevo trabajo para Sam. Necesita que le traiga algo de morfina a la presidenta, la señora Bridget. Que en este caso se encuentra en su lecho de muerte. Parece que Sam pasó la mayor parte de su vida alejado, porque anteriormente sí que llegó a colaborar con la organización de Bridges. Pero tras la muerte de su mujer, decidió alejarse para evitar dar explicaciones. Y no sabía que todavía existía una presidenta. Porque todos los otros puestos avanzados estaban desconectados de la red y ni siquiera tenían sistemas de comunicación en funcionamiento. Por lo que nadie sabía lo que estaba sucediendo en otras ciudades. Que justamente es lo que está intentando hacer la organización de Bridges. Conectar todos los puestos que han quedado aislados y fragmentados. Sam lleva la morfina a la sala de contaminación en Capital Nox City. Allí llega a conocer a la presidenta, como es Bridget. Que es nada más y menos que la propia madre de Sam. Ni siquiera sabía que ella era presidenta o dónde se encontraba. Tras hablar con ella, le dice a Sam que se está muriendo. También Bridget crió todo este tiempo a su hermana, como es Amelie. Quien partió al oeste hace tres años para volver a conectar lo que quedan de las otras ciudades o instalaciones a la red. Que mantendrían unidas a las ciudades unidas de América, como es la conexión Kiral. Bridget agarra a Sam cayéndose de la cama. Y en su último aliento le pide a Sam que retome lo que Amelie dejó. Reconectando todos los Estados Unidos, yendo de ciudad en ciudad, de puesto en puesto. Y le haga saber que pronto se encontrarán de nuevo en la playa. Después de estas palabras, ella finalmente falleció. En ese momento todos los presentes recuerdan que los cadáveres deben quemarse, o si no explotarán. Ya que eliminarían a todos los que se encuentren cerca. Después tanto Deadman, como el sucesor de la presidenta, como es Dye Harman, un nombre enmascarado. Hacen que Sam sea muy consciente de esta situación, ya que no había más portadores en el lugar. Lo que le correspondería a Sam llevar el cadáver de su madre hasta un incinerador que hay en la montaña. Y así quemarla antes de que explote. Después de que Sam acabó quemando el cadáver de su madre, comienza a llover una vez más. Y aparecen más entes varados fuera del incinerador. Deadman, el médico forense, le explica que los Bridge Babies son una especie de puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Lo que le permitiría a Sam ver a los propios entes varados. Porque los bebés se encuentran entre la fase de la vida y la no vida. Por eso, como requisito, la madre de estos bebés deben estar en fase terminal o muerte cerebral, para que pudiese llevarse a cabo y es por eso que son tan especiales. Cuando Sam se conectó a un bebé, inmediatamente ve un flashback de un hombre actualmente desconocido. Y además parece que le está hablando a ese bebé. Sam debía moverse lentamente entre ellos para no atraer su atención, aguantando completamente la respiración. Estos seres solo pueden escuchar, pero no ver a los humanos. Finalmente, después de una agonizante situación, Sam lo llega a lograr y viaja hasta Capital Nux City. En su regreso, intentando dormir en su habitación privada, recuerda cuando su hermana Amelie le regaló un atrapasueños en la playa para mantener alejadas a las pesadillas. Después de darse una ducha, se encuentra con el director en funciones de las Ciudades Unidas de América, como es Dye Harman. Pero a ellos también se le une un holograma de la hermana de Sam, como es Amelie. Actualmente ella se encuentra en la costa oeste de los Estados Unidos. Amelie le dice que ella y sus tropas fueron al oeste hace tres años, y convencieron a todas las instalaciones en el camino para unirse a la red Kiral. Sin embargo, Amelie fue capturada por un grupo terrorista denominados como Homo Demiens, que parecen no estar muy de acuerdo con esto de unir a todas las ciudades fragmentadas. Y lo peor de todo es que todavía la retienen en la costa oeste en Ed's Knock City. Sin embargo, a ella se le permite comunicarse a través de un holograma. Ella quiere de Sam lo mismo que su madre le pidió. Conectar toda América de nuevo y llegar a la costa oeste para rescatar a Amelie de los terroristas. Los cables de red todavía están en su lugar, solo es cuestión de volver a conectar todos ellos. Para este propósito, Sam recibe un collar de plata llamado Cupido, que es muy especial porque le permite conectar otras instalaciones a la red Kiral, y así poder comunicarse e intercambiar información, incluso también transmitiendo los hologramas de las personas que estén en los puestos avanzados conectados. Por eso no le queda otra que volver a conectar a Estados Unidos visitando todas las instalaciones y rescatando a Amelie. Sam a todo esto parece que no quiere tener nada que ver con ellos, y se negó. Pero posteriormente, cuando volvió a descansar, tuvo un sueño donde Amelie viene hacia él, recordándole a Sam todo lo que le quería y que haría cualquier cosa por ella. A la mañana siguiente, parece cambiar de opinión y aceptó volver a conectar a Estados Unidos e intentar rescatar a su hermana de los terroristas. Sam ahora se embarca en un nuevo viaje, pero existe un problema con su bebé. Si bien estos bebés parecen bebés, son tratados como una pieza de equipo. Y este en cambio parece que ha estado funcionando mal, algo que le explicó Deadman por la radio. Al llegar al centro de distribución al oeste de Edge Knock City, habla de nuevo con el médico y conectan al bebé para restablecerlo. Esto sincronizaría al bebé a su madre inmóvil que está en Capital Knock City, y por lo tanto lo calmaría para que así se recupere y pueda utilizarse nuevamente. Aparte, aprovecha para explicarle cómo funcionan y cómo un bebé sirve de puente hacia las playas. Que una playa se trata de un paso intermedio entre la vida y la muerte que todo ser humano tiene la suya propia. Y es por eso que quien lleva a uno de estos bebés puede ver a los entes varados. Estos seres se tratan de almas de los muertos que están atrapados en el mundo de los vivos. Se dice que los bebés se extraen del útero de las madres en muerte terminal y que por eso son tan especiales, ya que se encuentran entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Por lo tanto, ni están vivos ni están muertos. Aún así, Deadman le advierte que sólo es una herramienta de trabajo y no puede apegarse emocionalmente mucho a ellos. Con el paso de los días, a Amelie se le llega a aparecer nuevamente en un sueño. Y le dice que si la red Kiral no es reconstruida por Sam, la gente eventualmente se llegaría a extinguir. Por lo tanto, reconstruir la red le daría esperanzas a las personas en el futuro. Sam debe hacer algunas entregas más para poder conectar más instalaciones hasta que llegue a Port Knox City. Es por eso que debe llegar a un asentamiento portuario donde se supone que debe tomar un bote hasta Centroamérica y continuar con su viaje de conexión. Después de que Sam llega a su destino, se le aparece Higgs, siendo el líder de los Homo Udimiens y atacando al lugar, demostrando que tiene Dooms de un alto nivel y puede manipular hasta los entes varados convocándolos y mandarlos. Higgs portaba una máscara de calavera dorada y una capa negra, haciéndoles recordar cuando fueron atacados cuando se encontró con Igor y el conductor, porque resultó que Higgs fue el que ideó ese plan. Así que el enmascarado utiliza sus habilidades sobrenaturales para convocar a un receptor que era una forma agresiva enorme de un ente varado en forma de animal marino. Sam logró derrotarla descubriendo que su propia sangre parecía afectar mucho a estos seres, algo sospechoso porque nunca se había visto algo igual. Con el paso del tiempo, se encontró con Fragile, quien decide acompañarle y se dispone a partir hacia América Central. Tomaron un bote para poder llegar hasta ese lugar y Sam se volvió a quedar dormido, donde vio a Amelie compartiendo un recuerdo pasado cuando Sam la visitó en la playa, digamos que en una instancia que hay al más allá. Y esto hace evidenciar que Sam podría saltar a diferentes playas a su antojo, porque se trata de un repatriado, alguien que incluso después de morir puede volver a renacer. Sam y Fragile llegan hasta América Central en barco, pero antes debe llevar los suministros que trajeron a la cercana ciudad de Lake Nod, y conectándolo así a la red Quiral. Tanto Amelie como Ty Harmon por holograma le hicieron saber a Sam que Bridges, la agencia gubernamental no tiene los recursos necesarios para vincular a todos, por lo que necesita más Sam para intentar convencer y conseguir el apoyo de todos los preparacionistas que hay en la región. Descansando nuevamente en un refugio, se cruzó con Amelie en sus sueños, esta vez en un recuerdo donde Sam le dio a su hermana un collar de oro, que ella utilizaría con frecuencia hasta el día de hoy. Cuando Sam despertó, Fragile ya está en su habitación. Ella le otorga un brazalete que utilizaban todos los miembros de Fragile Express, la empresa que fundó su padre, pero que con la muerte de este ella prometió llevarla a cabo. Y es por eso que cuando le entrega la pulsera, todos los preparadores del área no le llegasen a atacar. Fragile aprovecha para explicarle que puede también teletransportarse, dejando su paraguas en la habitación privada. Es por eso que por una larga temporada Sam se las pasó intentando conectar y convencer a todos los preparadores a la red Quiral. Aunque cada vez que conversaba con alguno de ellos era algo extraño, porque algunos al enterarse de que colaboraba con Fragile, le advertían y sospechaban de ella porque dicen que les llegó a traicionar a todos en un pasado. Porque ella en un tiempo atrás había colaborado con el propio Higgs. Más adelante le encomiendan a Sam que entregue un paquete muy frágil de Lake Knox City a South Knox City, la instalación que quedaba más al sur. Pero a su vez siente que esa voz que le encomendó llevar este paquete ya la había escuchado antes. Resulta que en mitad de ese viaje se acuerda de que era Higgs disfrazado y que ese paquete contenía una bomba nuclear. Por eso ante sus suposiciones decidió visitar a Fragile I. Y ella le cuenta la verdad sobre el peligro de ese paquete. Por lo tanto juntos deciden tirarlo al lago para evitar nuevos posibles destrozos absorbiendo la explosión por el agua. Más adelante le confiesa la antigua relación con Higgs, ya que ellos dos habían trabajado juntos hace tiempo. Pero este cuando comenzó a experimentar estos dooms la llegó a engañar y traicionándola haciéndola llevar un paquete bomba a diferentes ciudades. Y es por eso que mucha gente quedó resentida con ella. Cuando se percató de la situación Higgs la llegó a capturar poniéndola en un completo compromiso para escoger una de las dos opciones. Una de ellas haciéndola caminar desnuda bajo la lluvia o de lo contrario llevar un nuevo paquete para destruir toda una ciudad. Fragile decidió por tanto salvar a la ciudad y la lluvia ácida la quemó todo el cuerpo. Es por eso que siempre está cubierta de un traje. Y por lo tanto odia a Higgs con todas sus ganas. Así que esa era la razón por la que quería ayudar tanto a Sam. Pero con la condición de que si llegase a capturarle dejase que Fragile personalmente se ocupase de él. Cuando Sam intentó salir de South Knock City comienza una tormenta masiva que misteriosamente le hace viajar por el espacio-tiempo llevándole inexplicablemente a la Primera Guerra Mundial. Ahí se topó con un militar llamado Cliff Oranger. El hombre misterioso que había visto anteriormente en los flashbacks y que todo el rato parecía balbucear que quería a su bebé. Pero en mitad de todas las trincheras se deshizo de él y de todos los soldados antes de que siguiera persiguiéndole. Después de derrotar a ese hombre misterioso la tormenta se detuvo y Sam volvió con normalidad a su mundo. Mama que era un técnico también miembro de Bridges lo llegó a llamar. Y este se quedó totalmente incrédulo cuando le dijo que sintió que lo que había estado haciendo por horas solo se trató de una conexión que se perdió durante un segundo. Ella señaló que la densidad quiral era lo que provocó la lluvia en la atmósfera que había cambiado rápidamente donde estaba Sam. El primer indicio del causante del fenómeno. Posteriormente Sam visitó el laboratorio de Mama para así conocerla. Y este vio como estaba sosteniendo entre sus brazos a un bebé en forma de ente varado. Ella como puede ver que se asustó le explica que fue a un hospital en un pasado por una cesárea en mitad de un parto. Pero justamente el lugar fue atacado por los terroristas Somodimians. Y el techo acabó derrumbándose encima de ella. Mama quedó totalmente atrapada bajo los escombros durante días y dio a luz a su bebé. Pero en lugar de traer vida al mundo ella trajo la muerte al mundo. Por tanto el bebé ya había muerto por los escombros pesados que habían caído sobre él. Lo escalofriante es que estaba conectado todavía a Mama por el cordón umbilical hasta el día de hoy. Mama también le explicó a Sam que conectar más instalaciones a la red Quiral hace aumentar considerablemente la densidad de Quiral en el aire. Y cuando la densidad de Quiral se eleva demasiado conduce a las tormentas Quirales. Como le sucedió a Sam llevándole a un espacio tiempo diferente. Por lo tanto las instalaciones de conexión se han vuelto todavía más peligrosas. Pero Mama aún así tiene una solución. Un nuevo collar cupido que es lo que le hace conectarlas con un limitador incorporado que se supone que previene de estos efectos secundarios. El problema es que Mama se trata de una ingeniera del hardware, no una ingeniera del software. Aún así sí que era cierto que el nuevo hardware del cupido estaba listo. Pero aún así requería un parche del software para que así funcionase este limitador. Pero claro, si esto no lo hacía, tanta acumulación podría dar lugar a un Death Stranding. Lo que venía a ser una extinción masiva. Por lo tanto ella le envía a buscar a su hermana Logna en Mountain Knock City. Quien es justamente la ingeniera del software y seguramente sepa qué hacer con el cupido. Cuando llegan al lugar, Logna no le recibe del todo bien. Inmediatamente le pide que deje sola la ciudad. Ella no quiere formar parte de la red Quiral. Y además siendo consciente del aumento de la densidad Quiral que conllevaba. Y claro que sí de los peligros que puede representar. Como Sam no sabe qué hacer para convencerla, regresó junto a Mama y ella le pide a Sam que corte el cordón umbilical. Y así mate a su bebé. Porque se da cuenta de que así no puede seguir toda una vida. Pero es que a su vez también le reveló que en realidad no era su propio bebé. Ya que ella no podía quedar embarazada. Sino que utilizaron los óvulos de su hermana Logna. Por lo tanto Mama solo estaba sacando al bebé. Digamos que técnicamente era el hijo de Logna. Así que aparte de cortar el cordón, decide que es mejor transportar a Mama junto a Logna para contarle todo lo sucedido. Ya que ella quedó muy dolorida de lo sucedido tras el hospital y serviría para que cambiase de opinión y Logna pudiera unirse de nuevo. En mitad de ese camino de transporte, Higgs aparece invocando nuevas criaturas. Pero Sam con mucho sufrimiento llegó a derrotarla. Nada más llegar al lugar, Mama muere instantáneamente. Resulta que cuando Sam le llegó a cortar el cordón umbilical, ella había fallecido. Precisamente la razón de esto es porque el bebé lo había mantenido viva todo el rato. Lo que sí que había pasado es que en realidad murió bajo los escombros hace muchos años en el hospital. Con el niño todavía dentro de ella. Digamos que su Ka, que es el alma, pasó al otro lado. Pero el Ha, su cuerpo, permaneció en este mundo. El bebé como ente varado se trataba de una conexión entre ambos mundos. Pero al desaparecer, ella también se desvaneció. Y a todo esto debemos tener en cuenta que tanto Logna como Mama eran siamesas. Solo que tras una intervención habían sido separadas años atrás. En los últimos momentos le dice a Logna que puede ayudar a Sam. Sobre todo porque quiere honrar los deseos de su hermana. Así que acabó uniéndose a la red Kiral, ayudándole a arreglar el software en su cupido. Por lo que el limitador ahora sí que funcionaría. Y podía proceder a seguir expandiendo la red. Tras descansar, se lleva la sorpresa de que Deadman llega a la habitación de Sam. Él le dice que hay un problema con el bebé. Y es que comienza a ser consciente de sí mismo. Y el problema que conlleva todo esto es que podría convertirse en un niño real. Como le comentó tiempo atrás, los bebés solo son una herramienta diseñada para un propósito específico. Pero Sam parece no estar muy de acuerdo en esto. Se ha pegado demasiado a él y puede verlo como algo más. Pero para poder restablecerlo, Deadman debía llevárselo por un tiempo. Para así restaurarlo y borrar todos sus recuerdos. Aparte, antes de irse a petición de Deadman, le hace desconectar su propio brazalete. Y pone como excusa que se den una ducha ellos dos juntos. Para que bajo el agua sea más difícil ser escuchados. Él en realidad lo que estaba buscando era hablar en privado sin que nadie los escuchase. Ya que estando todo el rato en la red, compartirían información a cada rato. Deadman sospecha de Ty Harman y el misterio que rodea los experimentos de los bebés realizados en el pasado por la expresidenta Bridget. Y le advierte que ni siquiera sabe quién es Ty Harman. Porque siempre va ocultando el rostro con una máscara. Pero ahora se ha convertido en el director interino. Como Sam no puede viajar hasta el oeste porque no tiene el bebé. Tiene que esperar todo este tiempo a que sea reparado. Así que aprovecha para conectar la región central a la red Quiral. Cuando pasó un largo tiempo decidió visitar a Deadman y así conectarse de nuevo a su bebé para continuar su camino. Pero nuevamente una tormenta lo llega a atrapar. O más bien a los dos. Llevándolos a ambos a otro espacio tiempo. Concretamente la era de la segunda guerra mundial. Como era de esperar Cliff Oranger estaba allí de nuevo reclamando a su bebé. El problema esta vez que como estaban los dos se habían separados. Y como Deadman llegó a conectar al bebé para saber qué es lo que estaba sucediendo. Se trató de un grave error porque esto lo que haría sería llamar la atención de Cliff. Por eso comunicándose con Sam por la radio. Le da instrucciones de no volverlo a conectar para que así no pueda detectarlo. Y es por eso que Sam decide ir a por él. Quedándose alejados y luego reencontrarse con él para salir los dos juntos. Después de una larga batalla por los campos de combate. Lo derrotó una vez más junto con sus soldados. Todo esto resultaba muy extraño. Más últimamente Sam que cada vez que hacía un viaje. Seguía viendo por minutos también varias visiones en el que estaba involucrada esta misma persona hablando con el propio bebé. Cuando lograron escapar de aquel lugar los dos tras acabar con Cliff. Antes de dirigirse a Esnok City donde se encontraba Amelie. Deben conectar un nudo más. Mediante nuevas instrucciones Dai Hartman le dice que un científico llamado Hartman le ayudará a lograrlo. Es por eso que decide visitarlo ubicándose en una cordillera nevada. Cuando lo conoce se da cuenta de una extraña virtud. Y es que esta persona conoce la playa mejor que nadie. Hartman explica que tiene un corazón especialmente formado. Su familia lamentablemente murió hace años. Y su corazón es especial. Ya que le permitiría autoinducir un paro cardíaco cada 20 minutos en tiempo real. Para que en todo ese momento permanezca en el mundo de los muertos durante 3 minutos antes de ser revivido. Por el propio defibrilador que llevaba consigo. Esto lo hacía para intentar buscar a su familia. Además comenzó esta práctica en concreto para encontrar a su esposa e hijas muertas en la otra vida. Y que cuando por fin las llegase a encontrar algún día. Planearía morir para siempre y así quedarse junto a ellas. Ya que estarían todos más unidos. Aparte también le brinda con una información muy importante. Y es que solo hay una playa por persona. Es por eso que se encuentran solos en la otra vida. Excepto en unos casos específicos. Como por ejemplo cuando muchas personas muriesen al mismo tiempo. Dando como consecuencia que se juntasen muchos en una misma playa. Como podría suceder en una guerra. El propósito de Hartman es intentar engañar al funcionamiento de la vida que hay después de la muerte. Para así encontrar la playa, la instancia de la vida después de la muerte. Donde su esposa e hija terminaron. Y luego permanecer juntos a ellos por toda la eternidad. Hartman quiere que Sam conecte tres instalaciones científicas cercanas en la red Kiral. Antes de partir hacia Amelie. Después de que Sam se haya conectado con los científicos. Regresó con Hartman. De pronto, un holograma de Tedman le da un nuevo mensaje. En el que le explica que entre la carga de Sam. Para entregársela a Hartman la primera vez que se vieron. Escondió un cordón umbilical de la presidenta Bridget. Lo sorprendente de todo esto es que no había presentado efectos de necrosis. Y por lo tanto no envejecía. En otras palabras, el cable de la presidenta estaba conectado de alguna manera a la playa. Y eso le permitió escapar del flujo del tiempo. A todo esto Hartman comparte también una teoría suya. Resulta que a lo largo de la historia hubo hasta cinco extinciones masivas en el pasado. Conocidas como Death Stranding. Y estas se desempeñaron en etapas de los trilobites, amonitas, dinosaurios, mamuts y el hombre de hielo. Cinco varamientos de la muerte. Que terminaron con toda la vida en la tierra. Y permitieron que nuevas formas de vida surgieron de las cenizas. Lo peor de todo esto es que los datos de Hartman sugieren que estarían en medio de una sexta extinción que hay que parar. Hartman también aprovecha para compartir otra teoría. Los seres vivos con cordones umbilicales intactos se tratan de entidades de extinción. Denominados como EE. Digamos que estas entidades de extinción pueden terminar con toda la vida en la tierra. Y están conectados a través de una hebra, lo que viene a ser un cordón umbilical, a las playas. Y es que a través de esta conexión, de alguna manera podría provocar el Death Stranding. Teorizan que debido a que la presidenta Bridget tenía un cordón umbilical, es por eso que no envejecía. Y ella se trataba de una EE. Pero todavía hay algo mucho más extraño. Porque Hicks mencionó que Amelie, la hija de Bridget, es por eso que él y su grupo de terroristas la habían secuestrado para provocar el próximo Death Stranding. Cuando Sam inicia su viaje hacia el oeste, se encuentra con un lago enorme cubierto de brea y es prácticamente imposible pasar a través de él. Es por eso que para cruzarlo debía ser muy ingenioso. Y llega a la conclusión de que si se dejase atrapar por un ente varado para que lo arrastren y renazca un receptor como ya pasó cuando Hicks lo invocó, esto haría que la ciudad se empujara por la brea y pudiese escalar de edificio en edificio para cruzar el propio lago y llegar por una vez por todas hacia el oeste. Una vez que Sam llegó a la región oeste, se encontró de nuevo con Hicks, el líder terrorista. Su propósito es que lo llevase hasta Edge Knock City, donde se encontraba justamente Amelie. Y ante todo el poder que Hicks tenía, no impediría que Sam finalizase su propósito. El enmascarado llegó primero antes que Sam y tiene retenida a Amelie, donde pronto invocaría un ente varado de gran tamaño, que justamente era el que apareció cuando Igor se llegó a suicidar. Sam debió vencerlo, disparando a Hicks en las diferentes partes del cuerpo donde él estaba ubicado. Pero Hicks antes de ser derrotado, transportó a Amelie a la playa antes de que Sam pudiese llegar hasta ella. Sobre todo porque había sido disparado por Hicks, hiriéndole de muerte y provocando que volviera a renacer una vez más. También el bebé fue herido, pero tuvieron que llevarlo rápidamente a una sala privada para intentar sanearlo. Después de todo ese combate, poco puede hacer Sam. Pero decide encontrarse con Frya, el quien le pide que lo transporte a la playa, donde se encuentra Hicks, ya que ella tiene la habilidad y Sam puede hacerlo por su especial vínculo que tiene con Amelie. Al llegar, se disponen a pelear por última vez Sam y Hicks cara a cara. Sam, después de estar esquivando mucho rato, acabó ganándole con astucia ante las sacudidas del terrorista. Y cuando logró vencerlo en un combate cuerpo a cuerpo sin armas, es cuando recordó que Fragile le pidió que le dejara vivo para tomarse la venganza, por lo que le hizo en un pasado. Por lo tanto, él se alejó y no supo qué se hizo con Hicks. Pero sí que es cierto que comenzó a escuchar unos disparos en el fondo. Sam rescató a Amelie. Y ellos dos corrieron juntos en la playa. Pero luego Amelie empezó a actuar de una forma algo misteriosa. Y quiere que a todo esto Sam se quede esperando mientras ella se marcha. Sam obviamente no se queda quieto y va tras ella. Resulta que en lugar de Amelie, no puede creer lo que está viendo en ese momento. Y es que se encuentra con la presidenta Bridget en la playa, hablando con el mismísimo Clifford Anger. Y aparte también acompañándoles el director Dye Harman. Todo indica que Anger y Dye Harman claramente tenían algo que ver en algún tipo de vinculación en el pasado. Porque Dye Harman cae de rodillas y le pide perdón a Anger cuando justamente lo ve. A Clifford parece que esto no le importa y sigue pendiente en lo que realmente le importaba. Que era buscar a su bebé. Es por eso que apunta con su arma a Bridget y ella lo señala a Sam. De pronto se aparece Amelie y empuja a Sam al océano. Deadman llevó a Sam de vuelta al mundo real, al menos fuera de peligro por el momento. Estando de regreso al mundo de los vivos, Dye Harman dice que han estado inducidos bajo el supuesto de que Higgs estaba controlando a Cliff. Pero ahora que Higgs se ha ido y Anger todavía está detrás del bebé, todo indicaba que Clifford Anger era el responsable de todo lo sucedido. Él cree además que Anger está también reteniendo a Amelie en la playa junto con los demás. Todo el equipo por tanto decide partir hasta Capital, Nox City, al este, la otra parte que quedaba del mapa. Y elaboran un nuevo plan como es rescatar a Amelie y así detener la sexta extinción. Pero Fryah y la ha estado transportando a demasiadas personas últimamente. Por lo tanto ahora se encuentra en un estado muy débil como para poder transportar a Sam. A su vez, la red Quiral también se ha estado oscureciendo, debido a que la gran expansión de la red Quiral todo este tiempo ha causado picos quirales y ha hecho que toda la red sea completamente inestable. Entonces Sam no puede teletransportarse con los demás de regreso, así que tendrá que realizar todo el camino de regreso al este. Precisamente en todo ese largo trayecto, el primer objetivo era Lake Nox City, para que así pudiese tomar un bote hacia el este. Pero cuando llega, una nueva tormenta Quiral barre completamente a Sam, y lo arroja a un espacio de tiempo totalmente diferente, en esta vez situándose en la Guerra de Vietnam. Cliff or Anger, como de costumbre, también estaría ahí. Además, Anger sigue hablando de su bebé en todo este rato, y tras una incesante búsqueda y captura, llegó a derrotar a Cliff, haciéndose evidente que Anger está atrapado completamente en el pasado, y que quién sabe si todas estas tormentas alterarían aleatoriamente los escenarios, ya que Clifford parecía ser un militar. Y parece que su único interés no es hacer daño a nadie, sino intentar recuperar a su bebé. Desde este punto, él recuerda que cada vez que Sam se conectaba a su bebé, para así emprender un nuevo viaje, tenía más visiones de Anger, y este le pide a Sam que le devolviese a su bebé. Sam, por lo tanto, sin más opciones, aceptó, y Clifford pone su mano sobre el bebé, pero sorprendentemente se lo devuelve a Sam. Anger aprovecha a su vez para darle a Sam un collar con una placa de identificación, y después acaba con un abrazo muy cariñoso. Luego desaparece y todo parece indicar que la Tormenta Kiral ha vuelto a terminar. Cuando Sam despierta, Deadman le reproduce una grabación del holograma del director Dai Hartman antes de su desaparición. Dai Hartman en esa grabación señalaba que nadie había visto a Amelie en persona, ni siquiera el grupo de Bridges 1, que ellos fueron los que intentaron reconectar las instalaciones hace tres años. La única forma en la que alguien se había puesto contacto con Amelie fue a través de un holograma. Por lo tanto, en realidad, nadie sabía quién era ni dónde estaba. Dai Hartman revela que después de la muerte de la presidenta Bridget, probó sin que nadie lo supiese sus privilegios de acceso, y descubrió que la presidenta Bridget no podía tener hijos. Esto supondría que no podía haber tenido una hija como es Amelie o un hijo como lo fue Sam. Y es ahora cuando se empiezan a cuestionar si Amelie es real. Dai Hartman había desaparecido porque él decidió irse a la playa. Por eso desapareció, para así comprobar si Amelie fuera realmente la entidad de extinción. Por eso tomó para poder viajar hasta ahí una pistola con él, llenándola con la sangre de Sam que le permitiría una conexión para poder viajar hasta ella en la playa. Fryail en ese momento aparece a través del holograma y revela que tuvo una conversación con Higgs en la playa. Dijo que Amelie estaba detrás de todo esto, tanto los vacíos como el plan de extinción. Era Amelie quien realmente estuvo todo este tiempo tirando de los hilos y controlando a Higgs. También reveló que el terrorista no portaba un bebé como parecía, sino que dentro tenía una muñeca en la cápsula. No un bebé como siempre se pensó. Ahora queda más claro que los terroristas utilizaban muñecas para conectarse a la playa de Amelie, que es muy diferente a los bebés que utilizaba Sam y su grupo para poder ver a los entes parados. Sam regresó a Capital Nug City en la región este, pero en su camino se encontró con muchísimos peligros. Entre ellos una amenazante ballena gigante que volaba por el aire y que estaba bloqueando el camino a su llegada. Tras derrotarlo puede encontrarse con los demás y llega a la conclusión que para la mejor forma de detener a Amelie y su plan de extinción es que Sam vaya a hablar con ella en la playa para que cambie de opinión. Por eso le piden a Fryail que haga el último esfuerzo que le queda para transportarle hasta su playa. Después de haberlo realizado ya se encontró en la playa. Amelie le explica lo que realmente ha estado sucediendo todo el rato. Amelie en realidad es también la presidenta Bridget. Son uno y lo mismo, Amelie nunca existió en el mundo real. Lo que ellas son es una entidad de extinción, una EE. Para colmo, la entidad de extinción va a comenzar su explosión, pero antes le ofrece a Sam dos opciones. Quedarse con ella en la playa para ver arder el mundo, o desconectar la entidad de extinción y su playa para detener así el Death Stranding. Amelie alienta a Sam a detenerla y le revela que ella es la propia playa. Y aparte no es que sea solo eso, sino que es el tiempo y el espacio, controlándolo todo. Nadie puede lastimarla, ni siquiera al propio Sam. Es por eso que puede establecer su conexión con las demás playas y predominar entre todas ellas junto con el mundo de los vivos. Todo este plan fue para unir a todas las personas a la playa con la red Quiral y agilizar el proceso de extinción gracias a la ayuda de Sam. Aparte le explica que murió hace 20 años en el hospital siendo Bridget, su Ja, el cuerpo, que permaneció en el mundo de los vivos. Pero Amelie, su K, el alma, fue a parar al mundo de los muertos, la playa. Como Sam no puede hacer nada para detener a Amelie, en última instancia decide abrazarla para evitar que arrase todo el planeta. Mostrándole su mayor afecto como era recordar el tiempo que habían pasado juntos todo este tiempo. Lo que le hará convencerla y empujar a Sam fuera de su playa para encerrarse y evitar la muerte. Desconectándose por tanto con las demás playas y el mundo de los vivos. Pero el Death Stranding ya había comenzado y no se podía detener. A continuación se ve una explosión masiva que probablemente consumiría la playa de Amelie, haciendo que ésta se sacrificara por todos. Sam por desgracia quedó atrapado en su playa sin saber qué hacer. Pero seguía teniendo visiones de Amelie diciéndole que no estaba solo. Viendo en suspensión cinco cuerpos en el aire que parecían indicar que sus amigos ya han llegado para rescatarlo. Cuando justo desde la playa es arrastrado por Tedman regresándole al mundo real. Con el paso del tiempo, Die Harman se inaugura como el nuevo presidente de las Ciudades Unidas de América, desvelando a todo el mundo su verdadero rostro por primera vez. Después de la inauguración tiene una conversación privada con Sam, llorando mientras le reveló su verdadera historia. Y es que todo este tiempo se sentía muy mal por la expresidenta Bridget, ya que le obligó a matar a Anger. Cliff fue en realidad el comandante de Die Harman en la guerra, y le salvó la vida más de una vez, de ahí la razón de su nombre. Por lo tanto lo último que quería era matar a su antiguo compañero, pero se vio obligado a hacerlo sintiéndose horriblemente mal por todas esas órdenes que había recibido de su superior Bridget. Deadman a todo esto tiene unas malas noticias, y es que el bebé ya no funcionaba, parecía haber muerto. Así que sintió que lo más correcto era dejar que Sam hiciese el último viaje como cuando todo empezó hacia el incinerador, para que quemase al bebé antes de que causase un nuevo vacío. Aparte le confesó a Sam cómo llegaron hasta él cuando se quedó atrapado en la playa, y fue debido al revólver que también había utilizado Die Harman tiempo atrás para conectarse a la playa. Deadman desactiva el brazalete de Sam para que nadie pueda rastrearlo, ya que lo que iba a hacer ahora mismo era totalmente ilícito. Y Sam ve como a su vez tiene la opción de utilizarlo a su favor para escapar de la sociedad y alejarse de todos para vivir una vida simple por sí mismo. Así que antes de irse se despidió de Deadman y Fragile, quien ella le confesó que felizmente seguiría manteniendo su empresa como lo hizo su padre. La última entrega sería que Sam llevase al bebé al incinerador donde quemó el cuerpo de la presidenta Bridget. Cuando finalmente llegó, se conecta al bebé por última vez, reproduciendo una secuencia completa de flashbacks con Anger, haciéndole recordarlo todo. Resulta que Cliff se había vuelto loco durante el embarazo de Lisa, su mujer. Se había extraído al bebé de su útero ya que requerían una madre por muerte cerebral, y Clifford en un primer momento aceptó el experimento del bebé para así ayudar a su país, pues él había sido un militar condecorado. Pero con el paso del tiempo se daría cuenta de que pondrían a su hijo en una cápsula y lo tratarían como un equipo para ser dado de baja cuando hubiese cumplido su propósito. Él fue encerrado en una habitación con su esposa y su hijo en una cápsula. Die Harman, tras todas las veces que le ayudó Cliff en la guerra, le quiso devolver el favor, haciendo que durante unos minutos la seguridad fallase como para que él aprovechara y escapara con su bebé. Cliff aceptó sin antes sacrificar a su mujer por todo este sufrimiento. Luego tomó a su bebé e intentó escapar. Pero lamentablemente todo el plan fue un fracaso, quedando atrapado por la seguridad del centro. La presidenta Bridget se dio cuenta de todo esto y obligó a Die Harman a matar a Anger. Pero como Die Harman, que en realidad su nombre era John, su amigo que también todo este tiempo se le pudo ver en esos flashbacks conectándose con el bebé, no quería hacerlo por ningún medio. Hasta que ella fue quien disparó el revólver que tiempo después le ayudaría a conectarse con ese mismo arma. Resultó que accidentalmente murió Cliff, pero también el propio bebé que tenía en sus brazos. Y ese bebé en realidad era Sam. Cliff era su verdadero padre y la madre Lisa, y no Bridget como le hizo creer todo este tiempo. Pues solo ella lo había criado ante la ausencia de ellos. Ante el despropósito que ella misma había provocado como Bridget, a Amelie en la playa debido a que el bebé había muerto y era muy importante, lo sanó y lo devolvió a la vida dejándole una cicatriz en el estómago, convirtiéndose así en un repatriado, ya que él se trató del primer bebé experimental y que años más adelante le ayudaría a planear su extinción masiva, ya que él era el elegido y nunca podía morir. Los recuerdos que todo este tiempo había proyectado Sam era porque se trataba del propio Sam, y no del bebé que llevaba todo este rato, mas solo se trataba de un simple bebé sin más, concretamente el número 28. Realmente el uso de estos bebés no era en realidad para ver a los entes varados, que naturalmente sí que servían para ello, sino utilizarlos como host para poder conectar todos los puntos de América y así unir toda la humanidad, para que así posteriormente una ente de extinción provocara el Death Stranding. Por eso ideó todo este plan de los terroristas y la damisela en apuros, proporcionándolo incluso poderes Dooms a Higgs, pero como a él después de tales poderes se le fue de las manos, pensó que Sam era el elegido para volverlo a conectar. También todo esto explicaría por qué la sangre o los fluidos de Sam son tan especiales y efectivos contra las criaturas varadas ya que están muertas, y Sam como se demostró está en un paso intermedio. Por eso volviendo a la realidad tras el flashback, en un último momento decidió sacar al bebé que llevaba e incineró las pulseras para así no ser controlado a partir de ahora. El bebé al principio no mostraba signos de vida, pero Sam logró revivirlo gracias al calor y a la respiración. Al final se puede ver como Sam está cuidando de la niña, nombrándola Luis, en honor a la hija que hubiese tenido con su esposa fallecida Lucy. Ambos salen del incinerador y parece que comienza a llover, pero lo sorprendente es que esta vez no parece afectarles, pudiendo demostrar que o ellos dos se han vuelto inmunes portando una clase alta de Dooms por no afectarles, o porque la lluvia ha parado de crear vacíos debido al sacrificio de la entidad de extinción, volviendo así la tierra a la normalidad. Ok amigos, esto es la historia de Death Stranding, espero en vuestros comentarios saber qué tal os ha parecido, y nos vemos pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!